Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. La nueva advertencia que le lanzó Rusia a la OTAN sobre convoys en Ucrania. Esto se da luego de que proyectiles de cruceros rusos impactaran el martes 3 de mayo varias localidades del oeste del país invadido. No olvides suscribirse, dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de sus argumentos. Este miércoles 4 de mayo, ministro de Defensa de Rusia advirtió nuevamente que considerará al equipo de la OTAN que llegue a Ucrania un objetivo legítimo. Dijo que los vehículos de esta organización que llegaron a Ucrania con armas y municiones para las tropas ucranianas serán destruidos, según dio a conocer la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que las fuerzas rusas hayan llevado a cabo un asalto contra la planta metalúrgica de Azovstal, ubicada en la ciudad de Mariupol. Peskov indicó así que una vez de una remetida al ejército ruso procedió a bloquear la zona, tal y como ya señaló el ministro de Defensa, quien afirmó que los militares ucranianos han sido bloqueados de forma segura. No obstante, destacó que se han producido intentos de abrir fuego en la zona cometidas por terceros, según informaciones de la agencia de noticias Interfaz. El lunes pasado, las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de iniciar un asalto, a pesar de que en su interior aún habría decenas e incluso cientos de civiles. El comandante publicó una orden en la que cancelaba el asalto. No ha habido asalto. Vemos que hay indicios de que los militares ucranianos han adoptado posiciones de remeter, pero estos intentos se han suprimido rápidamente. Así insiste en que no hay nada más que decir al respecto y asegura que las informaciones sobre un presunto anuncio del presidente Putin a la movilización general de cara al 9 de mayo son un sinsentido. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Esto es Noticias al Día. El Congreso ya ha aprobado miles de millones de dólares en asistencia humanitaria y militar, pero debemos hacer más. Y es por eso que estoy hoy aquí para apoyar al gobierno Biden Harris y al presidente Biden, quien está pidiendo una vía legislativa para darle apoyo y asistencia a Ucrania. Señor presidente, estoy ansiosa por seguir trabajando con usted y mis colegas en el Congreso para apoyar al pueblo de Ucrania en su valerosa defensa de la democracia en todas partes. También quiero agradecer a todos los trabajadores de la planta de Lockheed Martin en Alabama que nos acompañan hoy. Merecen un fuerte aplauso. Tener la oportunidad de ver los javelins. Estos misiles portátiles que están destruyendo tanques en Ucrania es un placer. Pero saber que se producen aquí en el estado de Alabama es realmente un gran gusto. Sé que la gente aquí en Troy, especialmente aquí en la planta de Lockheed Martin, están haciendo un trabajo complejo. Pero como decía John Lewis, merece la pena y se está haciendo aquí en Troy, Alabama. Buenas tardes a todos. En nombre de los 114 mil trabajadores de Lockheed Martin en todo el mundo, es un placer darles la bienvenida a nuestra planta. Es un honor recibir al presidente de los Estados Unidos en nuestras instalaciones. El presidente Biden, su visita aquí pone de manifiesto en estas instalaciones el trabajo que hace nuestro personal para incrementar la seguridad nacional y proteger la democracia en todo el mundo. También es un placer tener a muchos invitados distinguidos esta tarde. Personalidades locales, estatales y nacionales, gracias por acompañarnos. También agradezco su continuo apoyo a las operaciones de Lockheed Martin aquí en el condado de Pike y en todo el estado de Alabama. Por casi 30 años, este equipo ha producido algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo. Cada día, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, soldados, marineros, pilotos, dependen de los sistemas que nosotros producimos aquí para protegernos de amenazas por tierra, mar y aire. Es un placer que estén aquí para que conozcan algunos de los 600 patriotas que trabajan diligentemente para apoyar a quienes están defendiendo la libertad y la democracia. Desde los orígenes de nuestra empresa hemos estado comprometidos a trabajar con nuestros líderes en el gobierno para promover políticas que alienten la inversión, la innovación y la generación de empleos. Agradecemos el apoyo del presidente por el proyecto de ley de competencia e innovación en Estados Unidos para proteger propiedad intelectual, incrementar competitividad y ampliar la industria de semiconductores en Estados Unidos. Le digo una cosa, Linda. Si yo fuera el presidente de la empresa, estaría preocupado. Buenas tardes a todos y gracias, Jim, por la invitación. Y a Linda por esta cálida bienvenida. Legisladora Joel, gracias por todo lo que hace por nuestro país y por su amistad. He venido aquí para asegurarme que el pueblo estadounidense sepa. Y por favor, si tienen una silla, siéntense. De vez en cuando cometo errores. Cuando hablo, hace años, cuando... Comencé. Es la política. Recuerdo haber invitado a la gente a sentarse y no había sillas. En fin. El pueblo estadounidense sabe lo que se hace en esta planta en apoyo a la lucha de Ucrania por su libertad. No alcanzo a agradecerles lo suficiente. Esa es la razón por la que estoy aquí. En esos campos de batalla donde se disparan esos misiles. Yo estuve en Irak y en Afganistán unas 40 veces. Y déjenme decirles que he estado en Ucrania antes de la guerra y en la zona de la frontera. Y lo que ustedes hacen es maravilloso. Lo vemos todos los días en las noticias, las atrocidades que se están cometiendo por parte de fuerzas rusas en Ucrania, dirigidas por Vladimir Putin. Y es terrible. Vemos la increíble valentía de los combatientes ucranianos defendiendo su país con todo lo que tienen. Y no son solamente los soldados. Es la gente en las calles. La gente en las calles. Incluyendo mujeres y hombres. Defendiendo a su país. Y sabemos que Estados Unidos encabeza los esfuerzos de nuestros aliados y socios en el mundo. Para asegurarnos que los ucranianos que luchan por la defensa de su país cuenten con los recursos necesarios para repeler la brutal guerra de Putin. Se han cometido crímenes de guerra. Pero lo que no siempre vemos es el trabajo que hace esto posible. Y es lo que hacen ustedes. No es exageración. Ustedes lo hacen posible. Ustedes hacen posible que ellos tengan una oportunidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el arsenal de la democracia. Y tenemos el recuerdo de Rosy la Remachadora, quien conocí. Estuvimos allí para el aniversario de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Estuve en Normandía. y fuimos hasta el cementerio. Estaba caminando solo y es increíble. Algo inmaculado. Perfectamente cuidado. Y vi una hilera de lápidas. Y había tres nombres iguales. Padre y dos hijos que murieron en el desembarco. Y cuando leí las fechas de su nacimiento, escuché un caballero. Escuché un llamado de atención detrás de mí. Y allí estaba un caballero de unos 80 años en una silla de ruedas que venía con su hijo, que él estaba llevando, su esposa y su hija. Y me saludaron. Yo lo saludé. Y le dije, gracias por lo que usted hizo. Gracias por, literalmente, salvar a la civilización.